Cuando dijiste que lo no es tu cabería, te rompiste el corazón de mil pedazos Acabaste con la vida de este hombre, que no hace otra cosa más que amarte Cuando escuché lo que dijiste en ese instante, mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte, después de todo que era lo que iba a decir, sin te perder ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amarla? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? Yo te amé, entero me entregué, y por pensar en ti, hasta de ti me olvidé Y ahora, y ahora, tu amor lo perdí ¿Cómo puede ser que tú, me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo, te di mi vida y mi corazón? Cuando escuché lo que dijiste en ese instante Mi corazón quiso dejar de latir Me quedé mudo, ni siquiera pude hablarte Después de todo era lo que iba a decir Si te perdí ¿Cómo puede ser que tú Que haya estigado de amar? ¿Cómo puede ser si yo Te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú